Hola chicos, estoy de regreso aquí en El Sabor de Rincón. Hoy vamos a preparar un riquísimo enrollado de pollo con un puré delicioso. Acompáñame unos minutos en esta preparación, pero antes, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para estar al tanto de mis publicaciones. Empezamos. Para nuestro enrollado vamos a necesitar aceite, mantequilla, palito de dientes o mondadientes, limón, ajo molido, pimienta, comino, ajinomoto, sal, pechuga de pollo, jamón, tocino y queso edad. Y para nuestro acompañamiento necesitaremos crema de leche, cebolla blanca, ajo entero, papa amarilla o peruanita y unas hojas de perejil picado. Bueno, primero vamos a zancochar nuestras papas por 10 o 15 minutos. Luego de zancochadas y peladas las vamos a prensar con un tenedor o con el objeto que te sea más fácil, tratando de no dejar bolitas o grumos en la papa. La reservamos y pasamos a filetear nuestra pechuga lo más delgado que puedas con un cuchillo muy afilado. Quedó una parte muy gruesa, lo pueden retirar y a esto lo podemos usar también para la hora del emplantado. Una vez fileteada nuestra pechuga la condimentamos con unas gotitas de limón por ambos lados. Le ponemos una pizca de ajinomoto opcional, sal, pimienta, comino y media cucharadita de ajo. Lo dispersamos muy bien sobre el filete y lo mismo hacemos por el otro lado. Bien, tenemos nuestro filete condimentado, entonces nos disponemos a colocar las láminas de jamón de manera que cubran casi toda la pechuga. Y digo casi toda porque vamos a dejar un pequeño espacio en uno de los lados para que a la hora de enrollar no sobresalgan lo que estamos poniendo sobre este filete. Lo mismo vamos a hacer con el queso, yo usé tres láminas de queso y tres de jamón. Ahora colocamos el tocino, pueden usar más tocino si desean, no hay ningún problema. Pero si usan más o menos la cantidad que yo estoy usando, traten de colocarlo por el lado de donde vamos a empezar a enrollar para que quede en el medio. Muy bien, ahora vamos a enrollarlo. Ya lo tenemos y aquí es donde vamos a usar los mortadientes. Tratemos de meter el jamón y el queso que sobresale y colocamos los palitos de dientes para fijar y no se desarme el enrollado. Y el pedazo que separamos o que sobró lo vamos a picar y condimentar con lo mismo que usamos para nuestro filete. Ahora están listos y vamos a reservar por unos minutos mientras cortamos nuestra cebolla. Vamos a usar la mitad de esta cebolla y un diente de ajo para licuarlo. Aquí agregamos media taza de caldito de pollo o de agua, un chorrito de aceite y licuamos hasta obtener una cremita. Luego la otra mitad de cebolla y el diente de ajo que han quedado, vamos a picar en cuadritos, lo dejamos listo y toca freír el enrollado. En una sartén con regular aceite caliente lo freímos durante 2 o 3 minutos por cada lado, tratando de que todo el enrollado luzca frito. Retiramos el enrollado y cambiamos de sartén o retiramos el excesivo aceite para freír la otra parte del pechito que sobró. Los freímos el tiempo necesario, retiramos y en esta misma sartén, en fuego bajo, vamos a agregar el ajo picado. Lo regamos y luego de 10 segundos añadimos la cucharada de mantequilla. La derretimos, la dispersamos y sumamos la cebolla. Dejamos freír nuestra cebolla hasta dorarlas bien, más o menos 4 o 5 minutos en fuego bajo. Y cuando ya pasó este tiempo añadimos la crema que hicimos en la licuadora. Extendemos y dejamos freír por 2 minutos, mientras movemos y ponemos sal, agregamos media cucharadita de comino. Y una vez pasado el tiempo indicado, vamos a agregar la crema de leche. Mezclamos bien. Si quieres le pones agüita al envase de la crema para sacarla todita. Corregimos la sal si es necesario. Ahora, aquí en esta sartén vamos a poner nuestro enrollado. Tapamos y dejamos cocinar por 7 u 8 minutos en fuego bajo. 3 minutos y medio o 4 por cada lado. Pasados los 7 u 8 minutos, vamos a retirar unas 6 cucharadas de la crema para usarla en el emplatado. La reservamos y retiramos nuestro enrollado. Y en esta crema colocamos nuestra papa prensada. Mezclamos bien y pasamos a retirar los mondadientes y cortar nuestro enrollado. Hay que cortarlos suavemente sin maltratarlos. Ok, ahora a hacer bien. Colocamos nuestro puré dejando un espacio en un costado del plato. Y en este espacio vamos a poner ordenadamente nuestro enrollado ya cortado. Y los trocitos que también lo hemos preparado lo vamos a poner sobre el puré. Ya es creatividad o al gusto de cada persona. Ahora, ¿se acuerdan que retiramos 6 cucharadas de la crema antes de convertirlo en puré? Esta cremita lo vamos a poner sobre nuestro enrollado sin empaparlo tanto. Y finalmente, regamos perejil picado sobre nuestro enrollado. Si quieres le pones un poquito más. Con o sin perejil, este plato es buenazo. Te invito a prepararlo, probarlo y disfrutarlo. Seguro que te va a encantar. Eso fue todo por hoy amigos. Déjame tus comentarios en la parte de abajo para cualquier duda o sugerencia. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, clica la campanita y comparte con tus amigos. Y si no te gustó, más adelante conquisto tu corazón porque tengo mucho más para ti.